Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver si esto de la innovación y la tecnología nos funciona. Aquí hablándole a una pantalla, espero que ustedes me vean. Y pues que no me quede yo aquí hablando sola, ojalá me avisen. Entonces, vamos a presentar un poco sobre el tema de calidad nutricional del maíz, continuando con lo que ya debió haber platicado, Mike, en relación a la biofortificación. El trabajo o la presentación que voy a hacer obviamente es una contribución de muchos colegas del laboratorio de calidad de maíz de aquí de CIMI y de todo el equipo de maíz nutricional que ha trabajado y que trabaja actualmente en maíz. Como bien sabemos, uno de los objetivos del desarrollo sustentable es lograr terminar con el hambre a nivel mundial y alcanzar la seguridad alimenticia y mejorar la nutrición para promover una agricultura sustentable. Cuando hablamos de nutrición y salud, obviamente hay diferentes factores involucrados desde los niveles de educación, los costos, los usos y costumbres, la cultura relacionada a los usos para el tipo de alimentación, cómo lo comemos, cuándo lo comemos, etc. Y por supuesto, la disponibilidad de alimentos y los cambios en las cadenas de valor que hoy existen. Cuando hablamos de disponibilidad de alimentos, estos van a tener una implicación muy grande en lo que es la seguridad alimentaria y los niveles de desnutrición a nivel mundial. Y cuando hablamos de los cambios en las cadenas de valor, pues esto nos ha llevado a otro tipo de retos como es el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles como la obesidad y la diabetes. Aquí abajo, simplemente para presentarles un pequeño ejemplo que ilustra los casos del acceso o los cambios en las dietas de las poblaciones en México, por ejemplo, y en China, donde cada vez más, tanto en el México rural como en el México urbano, hay más acceso a alimentos procesados con respecto a los no procesados. El mismo caso también existe en China, pero allí también hay un incremento de acceso o de uso de alimentos a través de restaurantes. Y pues este cambio en los patrones alimenticios pues han generado otro tipo de retos que no teníamos anteriormente como es el sobrepeso y la obesidad. Entonces estos son como todos los factores que debemos tener en cuenta cuando hablamos de nutrición. ¿Y qué papel juega la agricultura dentro de la nutrición, la salud y la disminución de la pobreza? Pues son tres factores que están altamente relacionados. Si tenemos una ingesta adecuada de alimentos, de nutrientes, eso se va a reflejar en nuestro estado de salud. Vamos a tener niños que se desarrollan adecuadamente, desarrollan adecuadamente sus capacidades físico-motoras, su sistema inmunológico resistente a enfermedades o tolerante a enfermedades, etc. Y eso va a contribuir a que la sociedad sea mucho más productiva y esa productividad laboral va a contribuir a una reducción en la pobreza y un bienestar socioeconómico general en la sociedad. Entonces es un triángulo, es un círculo vicioso que realmente debemos combatir en conjunto. Cuando hablamos de Latinoamérica específicamente, pues sabemos que tenemos acceso a una dieta bastante variada, bastante rica en tubérculos, en leguminosas, en cereales. Obviamente también tenemos acceso, como en la lámina que vemos abajo, a otro tipo de alimentos procesados que realmente no balanceamos en nuestra dieta y es lo que de pronto ha contribuido a cambios en nuestros patrones y en nuestros estados de salud. Pero lo más importante es que sí tenemos acceso a una dieta bastante diversa y el maíz contribuye, es uno de los alimentos y los cereales que más contribuye a la dieta en Latinoamérica, siendo países como México, Guatemala y Honduras, países que consumen hasta 200 gramos per cápita por día de maíz. Entonces el papel que juega el maíz en nuestra dieta es bastante importante. Y también sabemos México es el centro de diversidad del maíz y Centroamérica en general y Latinoamérica cuenta con una gran diversidad de maíces que realmente son el reflejo de una gran diversidad de los compuestos químicos que están dentro de estos granos o de este cereal. El maíz cuenta con nueve minerales diferentes, entre los que destacan el hierro, zinc, magnesio, calcio y cuenta también con diferentes vitaminas, hasta nueve vitaminas, entre las que destacan la provitamina A que es la que nos va a aportar vitamina A en nuestra dieta. Esto obviamente solamente para el caso de los maíces amarillos, pero también el maíz cuenta con otras vitaminas como las vitaminas del complejo B y la vitamina E. En el caso de los maíces azules son ricos en compuestos llamados antocianinas, que son compuestos antioxidantes que pueden contribuir a prevenir ciertas enfermedades. Y también tenemos compuestos fenólicos como el ácido ferúlico y el ácido cumárico que también tienen propiedades antioxidantes. Y pues ya sabemos el maíz es una gran fuente de calorías especialmente por el contenido de proteína, almidón y aceite que el gran contiene. Estos compuestos están distribuidos en las diferentes estructuras del maíz, siendo por ejemplo el endospermo rico en almidón, en proteína, en el caso de los maíces amarillos ahí es donde se encuentran los carotenos, está la vitamina A y también encontramos altos niveles de almidón resistente en algunas de las razas de maíz. En el pericarpio por ejemplo es donde encontramos grandes o concentraciones considerables de minerales como hierro zinc, es una fuente también de fibra dietética soluble e insoluble, ahí se encuentran antocianinas, aunque también las antocianinas las encontramos en la capa de la neurona y el germen destaca por su contenido de lípido, ácidos grasos, minerales y algunas vitaminas. Es importante tener en cuenta este mapa de distribución de los diferentes nutrientes del maíz porque cuando nosotros lo procesamos vamos a ganar o a perder ciertos de estos nutrientes dependiendo del procesamiento. Y es que no solamente es importante tener altas concentraciones de los nutrientes en la materia prima como tal, sino que también hay que tener en cuenta qué sucede después con ese grano. Es así como la composición nutricional en el caso del maíz no solamente está afectada por los factores genéticos, por el tipo de variedad que estemos hablando, la raza de maíz, etcétera, sino también por el manejo del cultivo, qué tipo de fertilización le estamos poniendo, cuál es la densidad de plantas, cuál es el manejo agronómico en general. También esta concentración de los nutrientes se va a ver afectada por el manejo post cosecha, cómo estamos secando el material, en qué momento lo estamos cosechando, cómo lo estamos almacenando y por supuesto cómo lo estamos procesando. Si estamos utilizando el grano entero, si estamos removiendo el germen, el pericarpio, etcétera, eso nos va a alterar finalmente la concentración de los nutrientes que llegan al consumidor, que llegan a nuestro organismo. Bueno, esta tabla realmente no pretendo que la alcancen a ver, pero simplemente es ilustrando y dando ejemplos más específicos sobre la importancia de la diversidad de los diferentes compuestos en los granos de maíz, el efecto medioambiental que se ha detectado para alterar o no la concentración de estos compuestos y el efecto post cosecha. Solamente por darles un ejemplo, el caso por ejemplo del aceite, encontramos hasta en lo más común es entre 2 y 4.5% de aceite en el grano, aunque hay algunas variedades que pueden llegar hasta 8% que ya son mejoradas en ese aspecto y esa concentración puede verse afectada por el efecto de polen. También es importante tener en cuenta que las altas temperaturas durante el almacenamiento lleva a un incremento de los ácidos grasos que finalmente lleva a una acidez y un alto índice de peróxido que nos va a afectar la calidad del producto final. En el caso por ejemplo de almidón resistente que es una fuente de fibra dietética, encontramos una diversidad genética hasta de 9.4% en granos de maíces especialmente de la raza cacao acintre por ejemplo, no se ha reportado ningún efecto medioambiental y tampoco se ha reportado ningún efecto post cosecha. La post cosecha no incluye el procesamiento como tal, post cosecha simplemente desde el momento de la cosecha en la planta hasta el momento antes de convertirlo en un alimento. Entonces es simplemente para ilustrarles esa variedad genética que existe pero también los posibles efectos medioambientales y post cosecha que van a afectar esa concentración de los nutrientes y que es importante tenerla en cuenta cuando estamos desarrollando por ejemplo programas de biofortificación. Una cosa es lo que tenemos en el grano y otra cosa es lo que finalmente va a llegar al consumidor y todos estos puntos, estos aspectos se deben tener en cuenta para hacer la estimación de lo que necesitamos tener en el grano para tener un impacto nutricional. ¿Cómo podemos tener mayor beneficio nutricional a partir del maíz si sabemos que nuestra dieta está grandemente basada en este cereal? Bueno existen diferentes opciones, una de ellas que ya debió haber comentado Mike en la plática anterior sobre la biofortificación, aumentar el contenido de los micronutrientes en el grano, es el caso del maíz QPM o alta calidad proteica del cual les voy a hablar en un momentico o el maíz alto en provitamina A o alto en zinc. Otra forma de incrementar los beneficios nutricionales de los productos derivados del maíz es a través del procesamiento. En México y Centroamérica se utiliza un proceso milenario que se conoce con el nombre de nixtamalización que es una cocción del maíz en hidróxido de calcio y que nos permite elaborar una masa que no solamente facilita la elaboración de diferentes productos sino también facilita la preservación del grano y trae diferentes beneficios nutricionales siendo el más importante un incremento en la cantidad de calcio en el producto final. Otro tipo de procesamiento que pueden incrementar o pueden tener mayores beneficios nutricionales es la fermentación que durante este proceso de fermentación se hacen más biodisponibles ciertos aminoácidos. La otra forma es a través del desarrollo de alimentos funcionales bien sea por fortificación de los productos derivados del maíz o otro tipo de alimentos funcionales que podemos pensar son por ejemplo compuestos que se extraen del maíz como es el caso por ejemplo de las antocianinas y estas antocianinas que las podamos utilizar para enriquecer otros alimentos bien sea yogur bien sea botanas etcétera y otra forma es bueno de pronto acceder a un mayor contenido por ejemplo de provitamina a través de el consumo de huevos que han sido generados por gallinas alimentadas con maíces altos en provitamina a. Obviamente el objetivo siempre es que el hombre que la persona acceda directamente al cereal pero en algunos casos donde el maíz no se consume directamente como tal se puede llegar a tener un impacto a través de estos alimentos funcionales como serían en este caso los huevos. El mejoramiento del maíz en símide en términos de calidad nutricional se ha hecho por ya hace más de 40 años que fueron las primeras variedades de maíz alto en calidad proteica que se generaron y hace más o menos desde hace más o menos 12 años hemos estado trabajando en generar maíces con alto contenido de provitaminada y desde hace 5 años hemos trabajado en generar maíces altos en zinc. La ventaja de por qué tenemos ahora algunos maíces que pueden ser competitivos o sea son altos en zinc y competitivos agronómicamente es porque la mayoría de ese mejoramiento lo basamos en maíces QPM que ya estaban mejorados entonces ganamos unos años de ventaja pero esta gráfica es simplemente para ilustrarles que el proceso del mejoramiento no se da de la noche a la mañana y ustedes son más expertos que yo en ese tema simplemente es para recalcar en la importancia de un trabajo continuo y un fondeo continuo para poder desarrollar este tipo de materiales o cualquier maíz mejorado se necesita la continuidad y no solamente en el trabajo sino en la inversión y en el caso específico de los maíces biofortificados aunque también eso aplica para cualquier tipo de maíz en realidad es realmente un conjunto, una interacción no solamente de ciencias de la vida como mejoradores, como bioquímicos, patólogos, fisiólogos, etcétera sino también necesitamos el apoyo y necesitamos interactuar con expertos de otras áreas como ciencias sociales, políticos, etcétera porque son esenciales para asegurar que estos maíces llegan a las poblaciones más necesitadas y tienen realmente un impacto de lo contrario se quedan a la escena de las instituciones que lo generan entonces sí es un esfuerzo multisectorial y multidisciplinario que pueden contribuir al desarrollo de estos materiales y en eso pues cabe destacar realmente el papel, el liderazgo que ha jugado Harvest Plus en los últimos 15, casi ya 20 años tratando de combinar todos estos sectores y todas estas disciplinas para desarrollar los cultivos biofortificados para hablar un poquito del maíz de alta calidad proteica, bueno estos fueron esfuerzos que se iniciaron en los años 60 en la Universidad de Purdue y continuaron en el CIMIT con la doctora Evangelina Villegas y el doctor Basal que desarrollaron maíces con alto contenido de dos compuestos, dos aminoácidos, lisina y triptófano que en general se encuentran en bajas proporciones en el maíz normal es así como la investigación continua ha llevado a que se hayan liberado variedades en Latinoamérica, en África y en Asia y se tengan variedades que son competitivas en rendimiento si no son iguales por lo menos su rendimiento no es tan bajo comparado con el normal a través de los años se han mejorado los problemillas digamos que tenía inicialmente el QPM como era la susceptibilidad a las plagas de almacenamiento y una de las cosas que nos ha ayudado bastante en los esfuerzos para desarrollar maíces altos en zinc es que algunos de los materiales QPM, no todos los QPM, pero algunos de los materiales QPM son altos en zinc también esto lo podemos ver aquí en esta tabla por ejemplo tenemos líneas que la línea normal tiene valores de 29 partes por millón de zinc y la misma línea solamente convertida a QPM, o sea versión QPM tiene valores hasta de 34 partes por millón hay un pequeño incremento cuando tenemos el gen opaco 2 presente en el germoplasma y esto tiene sentido porque lo que sucede en los maíces QPM es que hay un cambio en la composición proteica del grano y se aumentan proteínas que acoplan más el zinc por eso podemos ver mayores concentraciones de zinc en estos granos QPM lo más importante, más allá de que tengan estas altas concentraciones de lisina y triptófano lo más importante es que cuando la gente los consume cuando los niños en estados de malnutrición lo consumen hay un impacto en su estatura y en el peso hasta del 9% entonces es un impacto en la salud de los niños desnutridos cuando consumen el maíz QPM y son casos muy específicos a nivel mundial donde se ha utilizado este maíz obviamente tiene sus retos pero en países como Etiopía, Cana e inclusive en El Salvador se han utilizado y se ha propagado han sido realmente esfuerzos multisectoriales y multidisciplinarios para poder llegar con este tipo de maíces a algunas poblaciones específicas contamos en Latinoamérica con más de 50 variedades liberadas esta tabla simplemente resume las variedades que sabemos que tienen germoplasma CIMIT pero obviamente hay muchas otras variedades que se han liberado en la región y pues realmente son una oportunidad para seguir trabajando también ya imagino yo Mike que les presento las diferentes variedades que se han desarrollado con alto contenido provitaminada no solamente las han desarrollado CIMIT sino nuestro centro hermano en Nigeria IITA y estas son 11 de las variedades que se han liberado en la parte sur de África, Malawi, Zambia, Zimbabue principalmente y de nuevo no solamente es importante tener en cuenta la concentración en el grano sino ver qué sucede cuando nosotros lo convertimos en los diferentes alimentos que es lo que finalmente va a consumir la gente entonces si realizamos estudios de retención de estos compuestos en diferentes tipos de alimentos y lo que hemos observado hasta el momento en los diferentes procesamientos es una pérdida de hasta 40% de las provitaminas A cuando por ejemplo utilicemos este grano para preparar este tipo de chips de botanas que consumimos pero existen otros casos por ejemplo cuando comemos el maíz asado no hay pérdidas de las provitaminas A o cuando lo comemos como palomitas hay una pérdida del 20% entonces por eso es importante ver para qué mercado o en qué producto vamos a convertir el maíz para saber el tipo de retención de los compuestos y obviamente esa retención de esos compuestos varía dependiendo del compuesto que estemos hablando de su susceptibilidad a condiciones como la temperatura, como la luz, como la exposición a oxígeno por ejemplo entonces es importante tener en cuenta esto y desarrollar estos estudios para saber la concentración final de estos compuestos en el alimento que va a consumir la persona en el caso de híbridos y variedades de polinización abiertas altas en zinc tenemos algunos materiales que esperamos estar liberando en Guatemala, Colombia y Nicaragua en lo que va de este año o el próximo año y pues son una gran oportunidad dado que en la región si nos enfocamos específicamente en Latinoamérica pues existen al menos 4 o 5 países que están catalogados como tener una alta deficiencia de zinc en la población entonces realmente es un reto y es una oportunidad para contribuir a la malnutrición en nuestros países y pues solamente tener en cuenta que eso no se hace de la noche a la mañana o sea el hecho de que hoy tengamos variedades altas en zinc se debe prácticamente a un trabajo que se inició más allá de los años 50 y que poco a poco aunque el objetivo en estas primeras etapas del mejoramiento no eran las variedades altas en zinc el haber trabajado en estos materiales nos permitió hoy en día poder tener materiales altos en zinc entonces es de ahí la importancia del mejoramiento consecutivo, continuo y de la importancia también de rescatar y de mirar que existe en nuestros bancos de germoplasma y en las variedades criollas que tenemos en nuestra región y es así como trabajamos en CIMIT buscando qué podemos sacar del banco de germoplasma tratar de identificar, digámoslo así, nuevos ingredientes para atender los retos futuros no solamente obviamente a nivel de contenido nutricional sino también tolerancia a estreses bióticos y abióticos en el caso de contenidos nutricionales o de compuestos nutricionales estamos haciendo esfuerzos para identificar y desarrollar variedades mejoradas con alto contenido de antocianinas en el grano o con alto contenido de flavofenos que son estos compuestos que le dan la coloración roja al grano y que tienen tanto las antocianinas como los flavofenos tienen propiedades antioxidantes que son de interés para la dieta hoy en día pues eso era todo lo que tenía para comentarles simplemente cerrar pues agradeciéndoles su atención confiando que no se haya caído la comunicación por supuesto y invitarlos el próximo año tendremos en México del 11 al 17 de marzo el cuarto congreso latinoamericano de cereales y el tereseado congreso internacional de gluten SIMID está co-liderando la organización de este evento y quisiéramos contar con la participación de algunos de ustedes muchas gracias por su interés y bueno, si hay alguna pregunta me imagino me la harán llegar o no sé cómo ya funciona esto gracias ¡Gracias!